saludo de lo mío que tal estamos aquí mi gente en otro capítulo de MLB The Show 2020 en modo mi carrera con Fernande en el volante señores vamos a ver que tal cómo me va bien el partido de hoy aquí en AAA jugando en casa ahí están viendo nuestro lanzador Fernande va a votar su primer turno al lanzador de nosotros lo sonaron sonado 5 a 0 en el primer inning encuentro gente en primera dos out bárbaro el ampalla vino como que se quiere ir para su casa cantando disparate ya me canto un picheo lejos de la zona déjame pedir tiempo a calmar los ánimos a pedir tiempo de nuevo vamos a ver si llega el palo de Fernande Fernande buscando el cuadrangular número 30 ahí un picheo 85 millas ya tengo 2 try uno que me canto la ampalla y un foul ahí por un chin le vuelo la cabeza con una línea por el medio del terreno cuando yo tengo 2 try yo no hago swing largo señores yo trato de chocar la bola ahí ustedes pueden ver la repetición y la línea durísima ustedes están viendo mi clavo señores mi Jordan están viendo mi spy mi clavo bonito se fue se fue ahí le llegó le llegó al batazo el left field señores la línea a la mano este en segunda no hay out bueno mi segundo turno del partido en el primero le di una línea durísima el piche que casi lo peino el partido 6 a 1 en el cuarto episodio no hay out la línea durísima la línea durísima la línea durísima hay falle, me amarró ahí el lanzador un rolling duro a la mano del segunda base en lo que falle mi segundo turno le pude llegar ese abatazo, una línea que iba dura señores esa línea llevaba bueno 7 a 2 en el sexto de 2 a 1 estoy hoy llegó el número 30 señores wow tremendo palo 458 pies 110.9 de velocidad wow, distancia 458 el horror número 30 para Fernández aquí en triple A señores wow wow, wow, wow oh my ya a lo coquito le dicen a eso aquí mira, mira, mira wow, wow wow 9 a 4 perdiendo el encuentro señores hay un A y Fernández viene a batiar a la derecha a la derecha ahí me miró un pincheo 95 este lanzador pincheo bajito ahí leo quemo con una línea pifió allá pero devolvió rápido el défil ahí lo quema Fernández rápidamente esos clavos se ven hermosos mi gente se ven esos clavos de Fernández bueno, hay un A 3 y 1 octavo inning Fernández está corriendo Fernández se fue 4 malas bueno, vamos a hacerle mijo vamos a hacerle dámelo un palo a este hombre dámelo un palo dale un palo ay sí Fernández se va para la goma Fernández anotó en carrera bien, 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 bien ese gi ahí bien, bien gente jugándole adentro señores jugándole adentro no se mueve nadie Fernández a primer engalzado perdimos encuentros señores perdimos el encuentro el partido de pelota pasó 9 a 5 de ellos 9 carreras 16 y un error nosotros 5 carreras 11 y un error yo batí de 4 a 3 llegó el cuadrangular número 30 de Fernández aquí en AAA el video no llegó a los 10 minutos vamos a hacer el próximo partido vamos a jugar el próximo partido aquí mismo vamos a ver ahora si le podemos dar lo de ellos vamos a ver qué tal cómo le va Fernández en este encuentro contra el equipo de los Q de AAA los Q AAA bueno señores Fernández llegó a los 30 en AAA vamos a ver qué tal cómo me ven en este encuentro esperemos en Dios que pueda quemarla de nuevo hoy primer turno de Fernández lanzadores zurdo me toca pararme a la derecha señores señores Fernández Fernández acaba de irse para la calle en el primer lanzamiento y llegó el cuadrangular número 31 ahora si yo digo que Fernández está quemando la liga guau 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 que estampa miren qué swing qué terminación qué corte guau miren ese palo él sabía dónde estaba desde que Fernández le dio guau el partido lo estamos ganando 4 a 0 un out dos trae una bola segundo inning jugando jugando Fernández Fernández yo no sé por qué esa segunda base tiene que durar tanto avívate viejo base llena dos out 4 a 3 tercer inning ya forceado en segunda bueno de 1 a 1 segundo turno encuentro gente en primera ese picheo ese picheo me gusta cuando viene cuando viene cayendo a veces lo tiene que caiga medio a medio ahí le puse el bate ustedes acaban de ver me fui con un picheo que estaba lejos de la zona le puse el bate y ahí fallé ahí fallé estaba buscando un picheo ahí acabo de fallar jugarle dos pasos adelante ahí está hago en primera batazo que le llegó el tercer a base no hay out quinto in completamos el doble play ahí ahí pudimos completar la jugada la bola contra la pared me quedo me quedo en primera me devuelvo me devuelvo me devuelvo demasiado rápido el batazo señores demasiado rápido el batazo pudo hacer cortes rápido el desfil me cazaba si me iba para segunda me cazaba me cazaba miren la baola batazo yo todavía estoy saliendo wow 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 quise correr más que la bola ahí wow me agarró ahí en segunda wow wow error mental ahí de Fernández el corredor no se movió no se movió el corredor pero está bien ahí dos try dos out séptimo inning wow error ahí de Fernández ahí lo tiene Fernández vamos a ver y completa la jugada wow sí wow saqué la guay después de un error mental tiramos al tercero el corredor quieto en segunda pude saqué la 6 a 3 ganando nosotros el partido en el séptimo encuentro gente en primera con un out estoy de 3-2 vamos a ver con qué me viene este lanzador 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 y va a ser subiendo para Q y para Q para protegerlo por ese pichón, fue un pichón salvaje bueno, ahí fallé con rolling a la mano del primera base y ganamos el encuentro de pelota feliz porque ganamos el encuentro de pelota y porque me fui para la calle llegó el horror número 31 de Fernández bueno señores, vamos a ver el resultado el partido pasó 7 carreras 3, nosotros 7 carreras 11 hit y un error, ellos 3 carreras 10 hit, 3 errores Fernández batió de 4 a 3 señores los veo en el siguiente video activo aquí en mi canal Michael02play bye bye déjame llegar al cruz how gracias